Tengo el agrado de saludarlos esta fresca mañana del 9 de marzo. Deseando que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. El devocional se titula La oración mueve el cielo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7.7 ¿Por qué no recibimos más de aquel que es la fuente de luz y poder? Esperamos demasiado poco. ¿Ha perdido Dios su amor por el hombre? ¿No sigue fluyendo su amor hacia la tierra? No evaluamos como debiéramos el poder y la eficacia de la oración. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8.26 Dios desea que vayamos a Él en oración para que Él pueda alumbrar nuestras mentes. Sólo Él puede darnos una clara concepción de la verdad. Él solo puede ablandar y subyugar el corazón. Puede agudizar el entendimiento para discernir la verdad del error. Puede afirmar la mente variante y darle un conocimiento y una fe que soportarán la prueba. Orad, pues. Orad sin cesar. El Señor que oyó la oración de Daniel, oirá la vuestra, si os acercáis a Él como Daniel lo hizo. Vivamos en estrecha comunión con Dios. El gozo del cristiano consiste en un sentido del amor y el cuidado de Dios por sus hijos, y en la seguridad de que no los dejará solos en sus debilidades. Necesitamos saber cómo orar. No son las oraciones insustanciales y sin vigor las que se aferran de los atributos divinos. La oración es oída por Dios cuando proviene de un corazón quebrantado por un sentimiento de indignidad. La oración fue instituida para nuestro consuelo y salvación, para que mediante la fe y la esperanza podamos echar mano de las ricas promesas de Dios. La oración es la expresión de los deseos de un alma hambrienta y sedienta de Jesucristo. De justicia. La oración mueve el cielo. Ese poder que únicamente viene en respuesta a la oración, hará sabios a los hombres en la sabiduría del cielo y los capacitará para trabajar en la unidad del Espíritu, unidos con los vínculos de paz. ¿Desean que oremos juntos? Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te agradecemos por el privilegio de la oración. Tu palabra dice que pidamos y recibiremos, que busquemos y hallaremos, que llamemos y se nos abrirá. Danos esa fe que se aferre de tus promesas, Señor. Bendice a cada uno de los que me escuchan. Gracias por escucharnos, Señor. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.